¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos a bailar! Con mis amigos tocando y las parejas saltando en una fiesta de felicidad Con una rubia gritando una morena gozando como el mundo se fuera a acabar ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos a bailar! Con mis amigos tocando y las parejas saltando en una fiesta de felicidad Con una rubia gritando una morena saltando como el mundo se fuera a acabar ¿Pues has querido bailar esta noche? ¡No, no, no! Entonces toma a tu pareja y sale a bailar Vitacinas, cosas finas Me dominan, me intimidan Es la vida que me inspira Me gusta esta vida, estoy trabajando con calor Y me está subiendo la presión E-oh, e-oh, e, vamos a bailar E-oh, e-oh, e, vamos a bailar Con una rubia gritando una morena Saltando en una fiesta de felicidad Con una rubia gritando una morena Saltando como el mundo se pueda acabar E-oh, e-oh, e, vamos a bailar E-oh, e-oh, e, vamos a bailar Con una rubia gritando una morena Saltando en una fiesta de felicidad Con una rubia gritando una morena Saltando como el mundo se pueda acabar Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Gracias.